Borinque De paz, de abrigo Y mi madre, mi guibarita hermosa De ser puertorriqueño, orgullosa me crió Hoy, de lejos de Borinque, yo me encuentro Separado de mi patria y de mi hogar Tu recuerdo, oh dulce puerto rico Y mi madre bendita calmará mi dolor Música Hoy tenemos de Borinque, yo me encuentro Separado de mi patria y de mi hogar Tu recuerdo, oh dulce puerto rico Y mi madre bendita calmará mi dolor Música 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 Música